Para atrás, ni para tomar impulso. Un dicho muy popular que es perfectamente aplicable a la decisión del gobierno de Ankara, que prefirió continuar con sus antiaéreos de origen y fabricación rusa, S-400, y no con los de este mismo tipo, pero procedentes de la potencia del norte. En este sentido, el propio canciller de Turquía, Hakam Fidam, durante una reciente entrevista, reafirmó que, con criterio propio y no otro, decidieron las antiaeronaves rusas, antes que la oferta estadounidense de los F-35, por considerar que éstos no cumplen con sus expectativas. Turquía le vuelve a dar otro mazazo a los gringos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Efectivamente, la República de Turquía vuelve a dar un golpe contundente desde el punto de vista económico, político y hasta militar, a la potencia del norte, al rechazar la oferta del gobierno estadounidense de cambiar sus sistemas antiaviones rusos por los suyos. De ahí que Hakam Fidam, canciller del país euroasiático, ratificó que están en todo su derecho de decidir qué comprar y a quién comprárselo, sin necesidad de dar muchas explicaciones, y en el caso de los rusos, S-400 se quedarán con ellos antes que con los de quinta generación F-35. Pero el detallazo está en que el gobierno estadounidense, siempre con el chantaje de por medio, solicitó al gobierno de Rajiv Erdogan deshacerse de los antiaéreos de combate rusos para poder ofertarles los F-35 y así bajarle la sanción a la industria de defensa de Turquía. Cabe destacar que todo el interés de la potencia del norte por venderle este tipo de sistemas a Turquía viene expresado en la reciente visita a ese país por parte de la subsecretaria de Estado estadounidense, Victoria Newland, quien puso esa condición por delante. De allí que el mismo canciller turco, reiterando su decisión, le quitó la careta al gobierno de Biden, pues no solo los dejó fuera de alcance del proyecto de los modernos misiles, con el apoyo de la OTAN, sino que del mismo negocio, pues no eran unos clientes cualquiera, sino también sus fabricantes. En efecto, el funcionario turco indicó que debido a las sanciones estadounidenses posteriores a la compra de los S-400 ruso, Turquía sufrió pérdidas financieras por lo que ahora está trabajando para conseguir de Washington la indemnización por daños materiales. Otro de los aspectos interesantes de esta historia que les contamos es que Turquía se pliega a la máxima internacional, de que los países son autónomos para obtener sus equipos, transporte y armamento donde más le convenga, siempre y cuando estos sean para su seguridad y defensa. Queda claro entonces que también se trata de una competencia entre naves antiaéreas de alta tecnología, pues por un lado los S-400 son los más sofisticados sistemas de Rusia, mientras que los F-35, si bien mantienen un equipo que no los detecta, están a la par en cuanto a su versatilidad con los de Siberia. Ahora bien, debemos mencionar que aunque Turquía pertenece a la OTAN desde 1952, siempre ha tenido recelo con la potencia del norte y hasta se ha convertido en un miembro incómodo para esta organización por su acercamiento con Rusia. Esto, a pesar de que es un socio estratégico de esta alianza, pues posee el segundo ejército más grande después de la potencia del norte y tiene una posición territorial muy estratégica en el oriente próximo, entre el Cáucaso, los Balcanes y el Mar Negro. En cuanto a las diferencias entre ambas naciones, recordemos cuando en diciembre del 2020, Trump impuso sanciones a Turquía por la compra de un sistema ruso de defensa aérea, preparando el escenario para una mayor confrontación entre las dos naciones en vísperas de Biden asumir la presidencia. Esto fue producto, además de las diferencias por más de un año, por la adquisición de Turquía en Rusia del sistema de defensa con misiles S-400, junto a sus acciones en Siria, en el conflicto entre Alemania y Azerbaiyán y en el de el este del Mar Mediterráneo. Es más, el inefable secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo que su país le había advertido a Turquía lo que venía si compraba los sistemas rusos, ya que son incompatibles con los suyos y de la OTAN, siendo un total acto de amenaza de seguridad. No obstante, un año después, Turquía se vio forzado a comprar el sistema ruso, pues Washington rehusó venderle el sistema americano de misiles Patriots y porque dejó en evidencia la doble moral de la OTAN, pues su socio, Grecia, usa sistemas de misiles rusos sin problemas. Pero hay más, y es que Turquía tiene bajo la manga una decisión que podría dar al traste a estas insistentes sanciones por parte de Biden. Y es que también ha amenazado desde el 2019 con cerrar dos de las bases militares estadounidenses que están en el suroeste de su territorio. Sobre esta base ubicada en la provincia turca de Adana, a tan solo 110 kilómetros de la frontera siria, denominada la base aérea de Inzirik, ha sido un elemento estratégico militar y político para que Washington, desde su establecimiento en 1954. En este contexto se presenta entonces una situación verdaderamente interesante de la triangulación existente entre Turquía, la potencia del norte y la misma Rusia, resaltando no solo lo militar y estratégico, sino además lo económico. Porque, ¿qué busca Nuland en Turquía si no venderle más sistemas militares? ¿O se siente presionado Biden para que no le compre a Rusia, sino única y exclusivamente a ellos? ¿Qué podría pasar con sus bases militares? Son interrogantes en una situación geopolítica compleja y que requiere voltear la mirada a Rusia. Esto no solo por su actual situación con el conflicto con Ucrania, sino por la ubicación estratégica de Turquía. Además, Turquía ha sorprendido al mundo al desligarse del bloque occidental en las sanciones financieras a Rusia, país con el que incluso ha estrechado su cooperación económica, así como lo ha defendido de las provocaciones imperiales. Hoy, Turquía eleva un mensaje claro al seguir conservando el sistema antiaéreo ruso en vez de comprar uno estadounidense. No se calan más chantaje y le dan otro mazazo a los gringos. Nos quedamos con el oso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Subtitulado por Jnkoil